Hola amigos. ¿Quién es Cevair que participó en la serie? ¿Se llevará a cabo la boda de Frat y Dirja? ¿Cuándo sabrá Sabia que es la hija de Dylan? No olvidemos suscribirnos a nuestro canal arroba adicto a la serie mientras vemos las respuestas a todas tus preguntas en nuestro vídeo. También espero mil me gusta de los amantes de Dylan y Varane. Sabia volverá a entrar en un periodo de luto tras el shock que vivió. Se culpará a sí mismo por no conocer lo suficiente a Bulsa. Me dediqué a ti. Pensará porque no pudo contarme sus problemas. Se disculpará con Dylan y Varane. Dylan querrá dejarlo en paz con su dolor y lo perdonará. Sabia y Varane podrán considerar trabajar juntos ahora que la hostilidad ha terminado. Además parece que será una inversión para su hija. Por supuesto que todavía no lo saben. El señor Sejid se enterará de que Sabia es la madre de Dylan. La investigación que hará en Alemania revelará que Sabia es la ex esposa de su amigo en prisión. Se reunirá con Sejid Sabia. Querrá asegurarse de que sea real. Dylan y Varane asistirán a la boda como todos los demás. Dylan demostrará que deben estar presentes en nombre de la familia Carabay. Sin embargo la boda no saldrá como se esperaba. Frat recordará las palabras de Kudret. Dejará a Dirya en la boda, tal como dejó a Gul en el compromiso. Hay un nuevo nombre que se une a nuestra serie. ¿Quién es este hombre llamado Zebair? ¿Con quién es tu problema? ¿Dylan? ¿Varan? ¿Sabia? Es el nuevo enemigo de la familia Carabay. Aún no está claro quién es este joven y apuesto hombre, ¿qué opinas? Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.